El viento no balanceaba Ay, qué recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Me habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Un señor puede pertenecer O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A juez de letras colgó ¡Ajá! Gracias por ver el video